Cariño, te llamo, perdóname, si te lastimo, por favor vuelve a casa No me manda por a comer, para tomar el amor, me manda más igual, me manda más igual Oh mi amor, yo te llamo, puedes decirme cuál es el problema Te he dicho por la vida, yo quiero estar contigo Mi amor, tú eres mi corazón Vuelve a casa, por tu día, olvido ahora el problema, yo te llamo Mi amor, perdóname, mi corazón va a superar tu auténtica No me manda por a comer, para tomar el amor Me manda más igual, me manda más igual No me manda por a comer, para tomar el amor Me manda más igual, me manda más igual Arriba, arriba I love you Te llamo, mi amor Me llamo, mi amor Mi amor, me manda por a comer, mi amor Me manda más igual, me manda más igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!